En este mes de mayo, consagrado a la Virgen María, que todo este mes se vive con esa fe, con ese cariño a la Virgen María, Madre de Dios, Madre Nuestra, que esa fe y este amor a María, esa devoción redunde en toda esa actitud fraterna, amigable en los hogares y en todo nuestro cantó y en nuestro país. Junto a ello también celebramos la gran solidaridad del Ecuador, hoy, mañana y siempre, y hoy reactivado por este doloroso terremoto que enlutó a más de 660 personas, que probablemente pueden ser muchas más. También mes de San José Obrero, mes del obrero, del trabajador, hombres y mujeres, quienes en su mente, en su corazón, en sus manos, está esa gran y enorme y linda responsabilidad. También este 8 de mayo se celebra el Día de la Cruz Roja y cuanto más de este 24 de mayo, batalla de Pichincha, efemérides que van haciendo y dando ese nombre de la libertad del Ecuador. Movimientos políticos y obreros realizan marchas pacíficas el 1 de mayo, llevando pancartas alusivas a la fecha. En esta fecha no todos descansan o asisten a marchas, ya que muchos trabajos no pueden ser suspendidos por ser vitales para el funcionamiento de la sociedad. Otros prefieren no descansar, ya que el sustento se lo ganan día a día. Un día sin trabajar afectaría a su frágil economía. Madre, palabra santa, palabra de amor, de entrega, de lucha, de amiga, de consejera. Madre, la que siempre está en las buenas y en las malas. A una madre no le importa la adversidad cuando se trata de sacar adelante a sus hijos. La batalla del Pichincha, 24 de mayo de 1822. Fue la batalla de liberación del yugo español, un momento histórico para la vida republicana del Ecuador. ¡Viva Pichincha!